Todo lo que siempre esperaste, al alcance de tu mano, haz siempre. Atrévete a ser testigo de una nueva experiencia en música, solo el mejor servicio de música versátil en vivo del estado de Tlaxcala. Porque estamos preparados para hacer de tu evento un recuerdo inolvidable. Estamos a tus órdenes con los mejores precios de un espectáculo digno de ti. Le ofrecemos la más selecta variedad en renta de audio e iluminación profesional, pistas de baile iluminadas, pantallas gigantes, mobiliario lounge, carpas elegantes y enlonados, pirotecnia, bailarinas, sanqueros, DJs, solistas, trio, saxofonista, mariachi, candibar, fotografía y video. Contamos con facturación electrónica y mucho más. Solicita tu cotización gratuita, menciona este promocional y obtén un 10% de descuento en contrataciones previas a diciembre del 2018. Del corazón de Tlaxcala, para México, con Paz 7. El corazón de Tlaxcala, para México, con Paz 7. El corazón de Tlaxcala, para México, con Paz 7. El corazón de Tlaxcala, para México, con Paz 7. El corazón de Tlaxcala, para México, con Paz 7. Contáctanos en Wats al 241-103-5886. Visita nuestras redes sociales directamente en Facebook, en Grupo Paz 7.